10 segundos hasta la explosión Bajo con las activaciones Hola Mi corazón late al ritmo de la destrucción Entendido Totalmente enfermo Entendido No 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 Cerrata los datos Cerrata los datos Es un día negro para nosotros Está bien, nos estamos violando Vamos a hacer la primera a poder tener ¡Arredo, que camino! Totalmente enfermo Está está maliando ahí en el de abajo Está maliando por el de abajo ¡Claro! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Está por caracol. Vete para B, estoy ven. Está por B, está por B. Está para B. Está por caracol, el azul. Vete para B, estoy ven. Deja para Cora, ya vamos para B y C. ¡Entendido! Ahí están, voy abajo, voy abajo yo, ayúdale Te he visto, te he visto y te viene Apresúrate Te he visto y te viene Ahí va, va, va Gracias Prevent the boss Entendido Vamos a poner en todo el pico Prevent a la bomba Totalmente enfermo Prevent a la bomba Entendido Retroceda Retroceda Entendido Totalmente enfermo ¡Gracias! 3 mil ¡Andrea, esto es aquilo 3 mil ¡Esép! Si ¿Qué haces? Buenas, bien hecho Entra, entra, entra El enemigo ha batido Tengo que haberme Ese, ese, ese Al toque, avisen cuando lo escuches Listo Te voy a parar a ver el dato Buen trabajo Pro ¿Qué es?